En los sindicatos, te prestaban un sindicato y uno decía, ustedes claro, son de capital y venían a los bosques de Palermo. Pero los de provincia íbamos a Simra, todos esos sindicatos que nos prestaban. Yo siempre recuerdo y creo que alguna vez en alguno de los programas que he estado lo comentaba, el 21 de septiembre en algún momento del día salía, pasaba por un puesto de flores y compraba 8 o 10 individuales. Ah, se ve que la llevaba en el asiento de la compañía. ¿Ocho o diez? ¿No te conformabas con dos o tres? ¿Ocho o diez? No, no, probablemente me quedaba con cuatro o cinco que después llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, mami, mirá lo que te traje, cinco distantes. Me di las unidas, las que te quedaba marchitadas. Yo por la duda tenía la expectativa. ¿Qué era, güey, de esas cinco que eran? De alguna chica que te dijo, no sé, pero yo iba con el auto y en algún momento veía eso. Paraba, bajaba del auto, titit. Hola, está muy bien. Feliz primavera. Yo creo que en el fondo las comprabas todas para tu vieja. Todas para tu vieja en el fondo. Terminaban probablemente las ocho en casa, pero bueno, yo te digo, muchas primaveras lo que hacía, salía con el auto, compraba rosas rojas. Sos el optimista del amor. Sí, 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 sí. Rosas rojas, para mí siempre fueron, yo no fui de las amarillas, esa que compraba el corcho, Susana y compañía. En el debate actual sobre la meritocracia, Diego fue un tipo que siempre hizo mérito. Por eso, por eso cuando algunos dicen, no, 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 yo era de nidi, yo iba con los remos, iba a la lucha, a la pelea, y bueno, alguna vez, algún rebote, adentro largo. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo va? Bien, 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 bien. Pasamos el invierno, no es poco. Pasamos el invierno. ¿Qué invierno? Pasamos el invierno. Y ya, plantele que se suben aviones para seguir la copa, ¿no? A todo eso. La copa. Bueno, justamente uno de los temas que vamos a charlar. ¿Cuál es? Yo te diría después de las 12 y media. Tiene que ver con estos primeros 90 minutos que han dejado tanto a Boca como a River en un lugar de sorpresa para muchos en relación a la expectativa y a lo que han producido en cancha. En muchos casos, relacionado con la última imagen, aquella de enero, febrero y últimos días de marzo. Claramente distanciados del resto de los equipos del fútbol argentino y en una lucha mano a mano que terminó con el campeonato de Boca. Y uno decía, esto a Boca lo interrumpe en un momento soñado, en un momento donde había encontrado una estructura, en un momento donde había encontrado un poder de gol determinante, con Tebe, con Villa, con Salvio. Le cortó el envión. ¿Y qué pasará a la vuelta? ¿Qué pasará? Siempre que estén Boca y River son candidatos, viejo. Siempre que estén Boca y River son candidatos a ganar la Copa. No empecemos con vuelta. Esto lo vamos a discutir en un rato porque también alguno puede decir, bueno, pará, esto es justamente lo de la fecha, es una primavera. Es un inicio. Vamos a ver. Ahí está. Hay buenas noticias en Boca. El desprestigiador es que no nos reconoce las cosas. No voy a opinar en este tema. No me gusta que... No voy a opinar porque yo opiné antes de que jugaran. No, pero... Y que les vaya bien a los dos. Se opinen antes. No. 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 Estábamos excitados con todo lo que había dejado de la Copa Libertadores y de repente tuvimos que interrumpir. Se sigue sumando. 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 Es el club del casco ahora. Casco. Casco. Tineri con casco. Casco. Soso con casco. Colochini con casco. Ángel con casco. Herrera con Uyeso. Y todo San Lorenzo está como en una especie de pie de guerra, podríamos decir. Ahora vamos a ampliar todos los temas, pero lo que sabemos es que Ángel Romero está apartado del grupo. En el entrenamiento de hoy, ya había pasado el fin de semana. Es una novedad y ya vamos también con la opinión y el concepto de nuestro querido Horacio Pagani. Pero estamos situados en un lugar de Buenos Aires con nuestro compañero Tony Arrigui. Tony, querido, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va, Diego? Buenos días. ¿Cómo les va? Calorcito. Hermoso, la verdad que está divino aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la zona de Caballito. A veces uno pega la cierta y a veces terminan pasando cosas que te hacen estar en un lugar en donde posiblemente no pase nada, como puede ser en el día de hoy. Así que yo quiero abrir el paraguas por las dudas. Quiero contarles que una buena iniciativa, en este caso de San Lorenzo de Almagro, y para terminar con todas las conjeturas que se puedan hacer, sobre todo con la relación del Romero y Herrera, después de lo que sucedió el viernes pasado, bueno, el club los iba a juntar para demostrar, y esto puedo dar fe porque he hablado hasta con los protagonistas de que hay una buena relación y de que terminó siendo, al margen de la mala entrada de Ángel Romero en la práctica, terminó siendo una desgracia la fractura, digo, ¿no? Pero al margen de eso, iban a juntarlos, iban a enviar un mensaje de que estaba todo bien. ¿Por qué iban? Pero ahora, a último momento, me parece que hubo una persona que se arrepintió y que no sé si va a venir hoy, si va a venir ahora, o si lo hará en otro día de la semana. Pero la realidad es que me parece que esta juntada, esta iniciativa, está más en duda que sería una certeza de que esté presente aquí algún jugador. Bueno, igual suena a puesta en escena, ¿no? Si el club es el que quiere promover una juntada entre ellos, suena más a una puesta en escena que a una cosa natural, digamos, que se puede hacer. Porque le pusimos, para, el tema puntual para que la gente le quede claro, Tony está en la casa de Andrés Marcelo Herrera, quien está en su domicilio con un ...qué es lo que va a ocurrir, si tiene que ser o no operado, y se esperaba la presencia de Ángel Romero. Por eso Tony se dirigió al domicilio del lateral de San Lorenzo de Almagro, y por lo que comenta Tony, de hace algunos minutos, él recibe el rumor que esto podría haber dado marcha atrás y Ángel no hacerse presente en la casa de Herrera. ¿Es así? Es así, sobre todo porque me parece que se enteraron de la presencia nuestra y que Ángel Romero entendió que no quería que esto tomara carácter público, que quiere todo el mundo. Exacto, quería que fuese algo más privado, que como para demostrar quizá lo contrario a lo que por ahí pensamos todos que es una puesta en escena. Bueno, no es tan así, ellos quieren demostrar que es algo certero, que les nacen los dos, demostrar que tienen buena relación, y más que nada esto se apuntaba a que Andrés Herrera quería separarse de las palabras de Rui Chamorro de ayer, en donde él piensa lo contrario a lo que manifestó el representante, o en este caso el descubridor de Andrés Herrera en corriente. Bueno, no llamás cualquier cosa, Tony, nosotros ahora le vamos a dedicar unos minutos a este tema con las novedades que ocurrieron en el fin de semana y lo que puede pasar en relación a Ángel Romero en San Lorenzo. Abrazo. Abrazo. Bueno. Si fue un accidente o no, lo sabrán quienes han visto las imágenes o quienes estaban en el entrenamiento. La realidad es que las imágenes existen porque el cuerpo técnico de Soso, como la mayoría de los cuerpos técnicos, graban los entrenamientos. Entonces hay forma de saber y de ver qué es lo que pasó. Pero sí tenemos en claro que para los jugadores y para el cuerpo técnico fue un error, porque si no, no lo habrían apartado del plantel, digamos. Como si fue simplemente un choque accidental, no hay una cuestión por cuál castigar a Ángel Romero. Pero lo que sí sabemos es desde que llegaron a San Lorenzo, que no hace tanto tiempo, no es que están hace tanto tiempo, sí hay un historial de cuestiones que hicieron a los Romero. Noticia, no por lo que pasaba adentro, sino por lo que pasaba afuera. Y nosotros lo que hicimos fue recapitular cuáles fueron esas cuestiones que fueron, si se quiere, empaneando la imagen extra deportiva. Antes de ponerlo en pantalla, quiero saludar al querido Horacio. Horacio, querido, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Diego? Feliz primavera. Feliz primavera para vos también. Me imagino que te habrás de alguna manera agendado la posibilidad de hacerle llegar a Cecilia una rosa, un clavel, un jazmín, algo lindo. No, porque no salgo a la calle. No, pero estoy diciendo justamente, por eso no dije que vos fueras a buscarla, sino haberte agendado la posibilidad. A ver, a ver esta noche. Esta noche vamos a hacer un festejo. Esta noche vamos a hacer un festejo. Sin flores. Porque ayer fue el día 190 y 191, Capicúa. Y esta noche, a ver, esta noche es un festejo sorpresa. ¿Qué incluye? No, vamos a pedir alguna comida especial y tomaremos algún vino y algún champán especiales. No mezcles, Horacio, eh, por las dudas, te digo, eh. Con la comida vino y después de comer champán en el balcón un poquito. Y después, después en el florero, vuelan, se toma un florero. No, Horacito, pero porque hoy es un día de la primavera y hay que festejar, Horacito. Hay que festejar un poquito. Muy bien. Está lindo. Te agarró bien de ánimo, eh. Tostado, no sé si me notan que estoy tostado. Se me nota más blanca la barba porque estoy... ¿Pero por qué? ¿Fuiste a una cama solar? Porque todos los días tomo una horita de sol. Ah, pensé que era eso. Bien, bien, muy bien. Cerrada la cama solar. Bueno, Horacio, ¿qué opinión te merece lo que ha ocurrido en San Lorenzo? Lo que ocurre, lo que podés haber escuchado este fin de semana. Y bueno, el tema es, a bien, si es cierto que este muchacho iba a visitar a Herrera y que no va, me parece bien que no vaya si está la prensa. Si está el periodista, está bien. La cosa privada es mucho mejor para estas cuestiones. Y si la prensa va, entorpece la intimidad. Perdóneme que la prensa seamos nosotros mismos. ¿Pero por qué entorpece? ¿Por qué entorpece? Porque la cuestión es una cantidad de interés. ¿Pero por qué entorpece? ¿Qué tiene que ver con cámaras? No, no, con cámaras no. Si va a llegar, no creo que tenga la posibilidad de bajar al ascensor un tipo que tiene la bota de yeso. O sea, me imagino que va, le toca al porterito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después de ir a todos lados con la bota de yeso. Bueno, igual... No cuando la bota de yeso tiene las primeras horas. Cuando tiene las primeras horas, uno tiene que tener un poquitito... Todo tiene una bota de yeso. Está bien, pero bueno, pero no las primeras horas. Sí, que Tony decía que era una iniciativa de San Lorenzo poder juntarlos. Y Horacio, la sensación es que ese tipo de cuestiones tienen que... Esto es una cuestión muy personal. Si es San Lorenzo, es otra historia. Claro, me parece que lo que busca San Lorenzo es a quitar las aguas de momentos... Para, para, te decía, Romero puede llegar caminando, toca timbre, le abre el portero, sube, lo saluda al pibe, se va sin hablar. Si los Romeros no sabemos qué voz tiene. Ahora, desde tu óptica, ¿hay, no sé, hay exageración con respecto a este tema? ¿O es una acción que merece una sanción? No vi la escena. No vi la escena. No vi la escena donde me pegó. A veces, en el fútbol, muchas veces son jugadas casuales. La mala intención es la que se... Pueden juzgar los compañeros que estaban ahí. Si se ve un latismo de mala intención. A mí me parece muy difícil que un jugador, por mucho, muy poco que se quieran, a un compañero, a propósito, trate de lastimarlo mal. Sí, es cierto, pero... Lo que pasa es que tomó partida de él. Yo coincido con Horacio, yo entiendo que los Romeros pueden tener mala imagen y bla. Ahora, de ahí a creer que el futbolista fue a quebrarlo, a lastimarlo, a romperlo. Vos vas a pegar una patada en un partido, en un entrenamiento, en un picón, puede estar caliente, puede estar mal, puede estar enojado, puede... Ahora, a romperlo. Pero a vos no te parece, perdón, voy a hacer una pregunta. ¿No les parece que el técnico tomó partido? Sí, sí. ¿Por qué? ¿No les parece que el cantel...? Pero por imprudente. Pero con esa... No, por imprudente no lo más. Porque no se lleva bien con los compañeros, porque no lo quieren, todo lo que quieran. Pero Martín, por imprudente no lo saca. A romper no. Pero por imprudente no lo saca. Pero no lo fue a romper, no hay manera. Bueno, pero perdón, yo no digo que lo fue a romper. No hay manera. Yo recuerdo una escena, ahora me olvidé del nombre, una escena que salió grabada en televisión, que fue una acción en un entrenamiento de Orión. ¿Contra quién fue? ¡Paredes! Leandro Paredes. Lesionó en el tobillo. Paredes. Paredes, que salió con toda la intención de pegarle para romperlo ahí. ¿Romperlo no? Y sigo. No para que se quebrara. Ah, bueno, por eso. De pegarle. De pegarle. De pegarle. Lo que pasa es que cuando vos vas con la intención de pegarle, evidentemente corres el riesgo de dañar, en este caso, o de generarle una lesión muy importante. Pero no vayamos para atrás, muchachos. Es muy fino el límite. Un buen hecho que se produjo. Cada uno tome partido, sin ver la imagen, podemos decir una. La única verdad es la realidad. ¿Qué es la realidad? Con esas ganas, humildad y sacrificio, se gasta primera. Un miserable obstáculo no borrará tantos sueños logrados. Primera expresión de un referente de San Lorenzo. Un mensaje de los destinatarios. Bueno, primera y única expresión. Segundo, ¿alguna vez vieron que un club quisiera organizar que se reencuentre un abrazo? ¿Por qué un reencuentro? Porque ve que hay algo que está dañado. Pero eso nadie lo duda. Yo estoy hablando, perdón, estoy hablando de la intención. Cuando se habla de lo fue a romper, a mí me parece que está mal. Pero si yo soy el plantel, tomaron partido. ¿Vos te pensás que fue? Pero escúchame. Porque sin querer fue. Pero escúchame. ¿Cómo sabemos? No podemos opinar de un hecho que no vimos. Si fue a romper o no, no sabemos. Lo único que sabemos es que el plantel de San Lorenzo no se banca a los romeros. Eso está claro. Eso está claro. Nosotros no podemos saber. No podemos saber porque no lo vimos. Si pegó de mala leche, si fue una acción. No sabemos. No sabemos. La acción de Orión contra la pared fue absolutamente mala leche. Eso lo vimos, lo podemos decir. Fue mala leche. Obviamente no significa que lo quiera mandar el quirófano. Pero es una acción de mala intención. O sea, como esta no la vimos, no podemos saber. Hay muchos que estuvieron ahí. Por eso yo me agarro en Colochini y la decisión de Soso. A ver, por una patadita que se te va sin ningún tipo de intención. ¿Vos creés que Soso te saca 15 días? No, también es cierto que no lo va. Soso, que está concluyendo un poquito de espalda. La clave saben cuál es. Que si esta patada la hubiese dado otro futbolista, probablemente no hubiese pasado lo que pasó. Y se hubiese interpretado como algo accidental. ¿Por qué? Porque es accidental. Es accidental. Esto no es adrede. Ahora después hay todo un contexto. Pero cuando vos decís que el plantel no los quiere... No lo sé, digo por lo que todos dicen. Cuando decimos que el plantel no los quiere, no es una situación muy normal que todo un plantel no quiera a dos compañeros, que además en este caso son hermanos. Leo, el jueves o el viernes, daba su visión sobre los hechos y las responsabilidades. En el plantel de San Lorenzo hay dos cosas que tienen en claro. Que al plantel se da deuda dinero y que los romeros han cobrado por adelantado. Además de saber que tienen un contrato que no parece normal ni natural para los tiempos que corren en Argentina. Y el segundo dato es que cuando los romeros tuvieron un problema como en Arris, en la cancha en Córdoba, en el Kempes, en un partido muy accidentado, donde el técnico sacó a uno y el otro no quiso salir a la cancha y hubo varios problemas en el vestuario, Tinelli le dio la razón a los romeros respecto a esa situación. Dijo que no habían cometido ninguna falta de respeto. Y cuando trajeron al tío al entrenamiento... El presidente del club los trata... Tiene un trato distintivo para ellos. En lo personal y en lo económico. Y eso enoja al plantel. Y después hay temas puntuales de ellos. Mirá, vamos a hacer un... Oscar Romero, Ángel Romero dice yo no salgo. Hay dos jugadores preparados para entrar. Ángel después sale. Monetti lo frena. Monarris y el cuerpo técnico estaban prestando atención a lo que pasaba en el túnel. Aquí dos jugadores de San Lorenzo entraban a la cancha. Pero por debajo en la imagen se ve que Monetti le dice volvete al vestuario porque ya te reemplazaron. No quisiste entrar porque salía tu hermano. Ahora no quieras ingresar al campo de juego. Y acá Monetti le explica a Monarris lo que estaba pasando. El resto de los suplentes que todavía no habían salido. Y los titulares ingresando. Tinelli va a la práctica. El lunes siguiente. Al lunes siguiente después de esa derrota. Y hace una defensa, si le quiere, de los romeros. Diciendo que no le faltaron al respeto a nadie. En el fútbol argentino siempre se está esperando la carnicería. Y lo digo bien. Siempre se está esperando la carnicería. Y parecería ser como que la cuchilla comienza a andar. Y la mesa está puesta. Y bueno, faltan las personas que estén ahí para ver qué se puede cortar. O por dónde se puede cortar. Esto fue dicho de una manera totalmente diferente a lo que salió en todos los medios. Así que yo de ambos lados escuché otras cosas totalmente diferentes. Sí, evidentemente hubo cosas que por ahí en ese momento. Y en la calentura suenan de una manera que por ahí al otro le pueden chocar. O pueden ser dichas de otra manera. Pero en ningún momento acá ni ha habido una falta de respeto. Ni nada que se le parezca. Acá hay situaciones que hay que saber entenderlas. De todos. De todos. Todos cometemos errores. Todos aceptaron los errores que han cometido. Errores no solamente que se cometen en un entretiempo. Sino que se pueden cometer dentro de una cancha. En un partido de fútbol. Digo, como dirigentes también nosotros. Entonces me parece que lo que hay que tratar es justamente no de cortar al que comete el error. Sino tratar de hacerlo recapacitar. De ver que recapacite a esa persona. De que pueda darse cuenta que es un error. Que todos nos equivocamos. Que somos seres humanos. Y que lo más importante es San Lorenzo. Y que lo más alto es San Lorenzo. Y que esto va a salir con todos juntos. Bueno, Tine le dice. No hubo falta de respeto. Y errores de todos. El plantel lo entendió como una defensa para los romeros. Que además, ahora, en tiempos de pandemia. Se quedaron entrenando en Paraguay. Cuando todo el plantel ya había regresado a los entrenamientos que San Lorenzo hizo en Ezeiza. Y aquí viene la parte última que todos conocemos. Que fue que hayan vuelto en un vuelo privado. Que se demoraron. Que tuvieron que hacer cuarentena. Casi un mes el plantel practicando todos juntos. Sin ellos. Y lo que consideramos una desgracia. Sobre todo para Herrera. Que es que en la vuelta a los entrenamientos. Sucede la fractura y la manifestación de Corochini. Hablando de un miserable obstáculo. Haciendo mención a lo que sucedió en la práctica del viernes. Comunicado de ellos. Lamentando mucho de lo sucedido. En realidad de Ángel. El día de hoy en el entrenamiento. En toda mi carrera. Es la primera vez que me toca vivir una situación tan difícil con un colega. A quien siempre respeté. Y tengo un gran aprecio. Y esto es lo que dice Herrera. Quería agradecer a las personas que me hicieron llegar su mensaje de aliento. Ahora estoy enfocado en la recuperación. Para volver a jugar pronto. Y bueno, agradecerle. Le mando un abrazo muy grande. Y que Dios lo bendiga. A veces se dicen cosas y a veces cuando uno omite también está diciendo algo. Y Herrera no habla de Romero, por ejemplo. Eso es cierto. No lo menciona. Pero también Romero pide sus disculpas. Y yo entiendo de vuelta que un futbolista puede estar caliente y puede ir a pegar una patada. Y puede ir con bronca. Pero no se me cruza por la cabeza que vaya con la idea de romper a un compañero. Tinelli está en un problema. Tinelli ha adoptado no hablar de muchos temas. Y esto lo expone a Tinelli. Porque Tinelli es el presidente de la Liga Profesional. Y ha adoptado la posición de no hablar del fútbol argentino. O sea, él como presidente de la Liga Profesional no habla. Y pasa. Y no tiene por qué hacerlo. Tinelli, hay algún problema. No venían los muchachos de Paraguay. Tinelli adopta el silencio. ¿Cuál es el problema de Tinelli? Que hoy tiene que tomar cartas en el asunto. Porque Soso los separa 15 días a correr alrededor de la... Porque el plantel no los quiere. ¿Y qué hace Tinelli hoy? Tiene que salir a hablar. Porque es el presidente que tiene que tomar una determinación para decir... Son Romero, los Romero y nueve más. Se van todos los demás. O Soso te va porque le sancionaste a mi estrella. Él le dio rótulo de estrella. Y le da tratamiento de estrella a los Romero. No le reconocen estrellato a sus propios compañeros. Porque acá hay jugadores campeones que han hecho una carrera en Europa, no en China. O la selección paraguaya. Entonces, está en un problema. Porque Tinelli hoy se va a enojar. Si hay una cámara para qué va. Porque ¿qué buscó Tinelli? Sin hablar, que hablaran fotos y que se arregla... Ahora, después también le molestan. Los Romero no quieren que haya una cámara en un lado o en el otro. El problema de Tinelli es que él muchas cosas las puede manejar sin hablar. Y en esta me parece que tiene que decir, señor, soy el presidente de San Onés. Horacio, bueno, después de este informe que preparó la producción y muestra todos los antecedentes, ¿cuál es tu percepción? Que, bueno, Tinelli es quien más conoce la situación. Me llama la atención el enamoramiento claro y preciso que tiene con estos muchachos. Por alguna razón será que él tiene esta predilección. Será porque los considera unos jugadores de otra categoría. Pero él habla y desmiente todo lo que sale publicado. Así que la intimidad verdadera no se sabe. Pero me llama la atención que tome una posición tan firme en defensa de estos dos muchachos. Es una cosa que habría que saber de parte de él a qué se debe esto. Porque él sabe que al hacer esto está dividiendo a su propio plantel. Cuando quiere restar la importancia a lo que le dan importancia al resto de los jugadores, él está dividiendo al plantel. Y te pregunto desde los dos lugares, Diego. ¿Cómo se arregla el vestuario ahora? ¿Cómo se arregla el vestuario? Sí. Bueno, el vestuario tiene que tener a todas las partes representadas, mirándose cara a cara y no haciendo la pavada de manejarse por redes sociales. Yo coincido con eso. Porque vos no podés tener un capitán de redes sociales. Vos primero tenés un capitán que se expresa, un capitán que habla, y después, si querés, además, escribe en una red social. Pero la actitud, en este caso, muestra y representa lo que es este plantel. Un grupo todavía en formación, donde hay jugadores que el día de mañana puede ser que alcancen un lugar que aún hoy todavía no lo tienen. Y hablo de Donati, hablo de Toro Rodríguez, y hablo de Di Santo, que tiene también 31 años y el día de mañana podría llegar a ser referencia por la edad que tiene. Al día de hoy todavía no la tienen. Y los jugadores que tienen historia en el club y que podrían asumir ese rol, por personalidad, no la han asumido ni la van a asumir. Estoy hablando de Torrico, y estoy hablando de Fabricio Coloccini, y estoy hablando de Ignacio Piatti. Que son jugadores que, por historia y referencia en el club, podrían tomar una posición que hasta el día de hoy no tomaron. Tinelli tiene un enamoramiento desde lo futbolístico, con el cual uno puede estar de acuerdo o no. Porque un día también, él hizo una apuesta por un jugador que tenía una historia en el fútbol argentino importante, pero que había desaparecido de la consideración. Él lo trajo de nuevo al fútbol argentino, hizo una apuesta, y esa apuesta se metió en la historia de San Lorenzo, que es Ignacio Piatti. Ignacio Piatti era un jugador que jugaba en el leche, tenía un presente que nadie conocía demasiado, lo trajo del fútbol italiano, y Ignacio Piatti, apuesta de Tinelli, para San Lorenzo fue un tipo muy trascendente. La realidad es que los romeros, algunos pueden pensar que desde lo futbolístico que han dado, ya han mostrado ser algo diferente. Para mí no. Y en esto, se puede diferir porque es un gusto futbolístico. Ahora, el tratamiento, que es lo que mostró Esteban, y que es lo que también a mí me pone en una posición distinta de la de Marcelo, es lo que genera, no el hecho de que el plantel no quiera a los romeros. Ahora, el plantel tiene un fastidio con la diversidad de tratos que sienten que va para 28 y no para 2, cuando además estos dos todavía en cancha no me han resuelto nada, porque a veces el jugador tiene este caretaje de decir, como este me soluciona todos los papeles en cancha, le dejo que un día llegue tarde, le dejo que un día le conteste al entrenador, le dejo que un día le falte el respeto a un compañero. Pero tiene lógica, Diego, también. No, no, está bien. Y ha pasado la historia del fútbol, digamos. Por eso. Yo creo que lo que ocurrió en Córdoba es un hecho gravísimo y que muestra además una cuestión fea de oportunismo de saber que vos tenés un técnico sin espalda que está recién empezando a ver qué puede hacer de su carrera como entrenador y entonces es mucho más fácil plantársele cara a cara o tener un desplante que el que podrías tener con un patón bausa. Lo mismo puede pasar con Mariano Soso, que en este momento está construyendo su espalda. Bueno, Mariano Soso sin fútbol está tratando de distanciarse habiendo tomado una determinación. Ahora, si Marcelo Tinelli no logra poner en el foco principal el malestar que existe en un plantel que está acostumbrado no a reaccionar sino a tirar la tierra abajo de la alfombra y una vez que se llene el vaso, ahí recién explota, Marcelo Tinelli le va a esquivar a un problema que el día de mañana le va a traer muchos dolores de cabeza al plantel. Entonces, por eso digo que la solución hoy no es... No digo que tenga que hacer una conferencia de prensa, pero sí, no tenés que agarrar uno por uno. Me pongo con el plantel, el técnico, los Romero, Herrera y yo y a partir de ahí, adentro de un vestuario empezamos a decir todas las cosas como corresponden. ¿Para qué? Nos tenemos que agarrar a trompadas, nos tenemos que putear, nos puteamos. Pero de esta reunión salimos pensando y habiendo solucionado absolutamente todo. No que cada uno se lleve a su casa una molestia y un fastidio y el día de mañana esa molestia toma forma de... Acá hay otro tema, perdóname, Chicho. Hay otro tema. Me extraña que Marcelo, un tipo tan experimentado, no sepa que cuando no ocupa el lugar él... Habló el gallego González, fue el lapidario. Sí. Habló Rudy Chamorro, el descubridor del pibe de la... Para mí es una barbaridad lo que dijo Rudy Chamorro. Para mí es una barbaridad lo que dijo Rudy Chamorro. Y yo, en este hecho puntual, me pongo en un costado distinto porque una acción de un jugador que corre a otro y le da una patada es una acción que tiene su comienzo en el año 1814 y va a tener su finalización el día que no se patee más una pelota. Y que por una cuestión realmente accidental, esto deriva en una fractura. Que Ángel Romero se excedió, no tengo ninguna duda. Ahora, esto es un hecho que en muchas oportunidades ocurre en todos los planteles y en todas las categorías y en todos los fútbol de la matón que no te puedas imaginar. ¿Hemos hablado con algún jugador que nos diga, no necesariamente en cámara, que nos diga qué realmente ocurrió? Porque yo no la vi la jugada. Se me cuesta opinar sobre una jugada que no vi. No, yo he hablado con gente que estando ahí, o sea, no dudan de una... O sea, todos los que estuvieron ahí presentes los responsabilizan. Los responsabilizan. Porque acá estamos sumando el hermano que tiene que... Pero mirá, mirá qué interesante. Pero Mara, dejame esto. Cuando dice, los responsabilizan, acá lo que está es toda la carga que hay con los romeros. Claro. Por eso digo, la jugada... Yo prescindo opinar de la jugada. Es una jugada penada uso excesivo de la fuerza. Sí, pero no sé. La que te arroja afuera. Yo prescindo... Ahora no te voy a fracturar. Prescindo de ese análisis. Prescindo porque no la vi. Y como no la vi, no lo puedo opinar. Pero sí, me parece que se está equivocando, pero largo, largo, Tinelli, largo, en que se le pudrió el vestuario. Está podrido absolutamente el vestuario. Está recontrapodrido. ¿Cómo se arregla? No se arregla de ninguna manera salvo sacando a los romeros. No lo arreglás. Porque si no tenía que traer a Ortigosa que los ponga contra un rincón y los revienta a trompada y que se queden quietos y que acepten la regla del juego. Los romeros no aceptan la regla del juego para el grupo en general de San Lorenzo. Y como son jugadores que son considerados... No, San Lorenzo no acepta. El plantel no acepta la forma que se los trata a los romeros. Pero la forma es Tinelli. La forma es Tinelli. O sea, el plantel de San Lorenzo no se anima, como no se anima a pelear con Tinelli, porque no le toca la cola a nadie. Obvio. Porque no le toca... Entonces le pegan a los romeros, que son los enviados de Tinelli. Pero el que se equivoca es Tinelli. No hay que ser responsable a Tinelli de la patada. O sea, yo digo, a mí me extraña que él... Porque Rudy Chamorro aparece porque no está la... Si Tinelli aparece, que seguramente por ahí aparece, la tapa es Tinelli. Está bien, pero Marcelo, ¿vos viste lo que declaró Tinelli cuando pasó lo que pasó? Que no fue una falta de respeto. Que no fue una falta de respeto y que todos son culpables. O sea, igualó al que salió a jugar con el que se negó a salir a jugar. Entonces, eso es un tema. Después, quiero decir una cosa. Hace unas semanas atrás, un jugador de San Lorenzo lesionó a un compañero, Cachilarias, a Alexander Díaz. ¿Ustedes escucharon a alguien culpar a Cachilarias? De eso estamos hablando. Porque eso fue un accidente. O sea, que evidentemente hay una cuestión muy buena. Porque para el plantel, el vaso de los Romeros se llenó. Pero esto también fue un accidente. Esto también fue un accidente. Los Romeros cuando llegaron y Pizzi era el técnico, se bancaron. Que Oscar sea suplente y que Ángel use el 92, que no era el número que quería. Pero a Monarris y a Soso se le plantaron distinto. Esto ya es una lectura sobre un técnico de trayectoria y otro técnico que no la tiene. Y ahora el problema no tiene Soso. Porque Soso tiene que elegir entre armar un equipo con un plantel que es indispensable porque dos suelos no pueden jugar al fútbol, pero separando a los preferidos de su jefe. Porque él tiene que separar, hoy separó a el preferido. Porque acá uno no sabe si hablar en singular o en plural porque son dos pero el que se propone en este caso es uno. El tema es raro. Él tiene que separar al preferido de su jefe. Pero no es fácil separar al preferido. Salvo que sea Maradona o que sea Messi. O sea, vos podés tener, insisto, esto es viejo en el fútbol. Reunión previa, cuando vos ves que el técnico olfatea que hay un lío, muchachos, este es el jugador que es el número 10 del equipo, los martes no viene a entrenar. ¿Alguno tiene algo para decir? El domingo va a jugar pero los martes no va a entrenar y los miércoles va a estar en la camilla. ¿Alguno tiene algo para decir? Es un tema lengua. Pará, pará. Es mi decisión. Yo asumo esta responsabilidad porque sé que así lo tengo bien y que no va a hacer ganar. ¿Alguno tiene algo para decir? Sí, no, se terminó. Pero por eso lo que pasa es que acá no es el entrenador. Claro. Es el presidente. Pero ni siquiera Tinelli hizo esto. Tinelli, que me parece que en San Lorenzo es mucho más importante que un entrenador. Claro, igual. Tinelli, le falta esta... Porque el grupo no los quiere a los Romero porque en realidad están enojados con Tinelli que les paga a los Romero una cifra impresionante que se la pagan dólares y no sabemos dónde ni cómo ni cuándo. Pero eso es lo que se dice. Y entonces, como nosotros ganamos dos mangos, tenemos una duda bárbara, esto cobra participado. Por eso cuando me preguntaba, yo te digo, en cada uno de los hechos puntuales, para mí, lo que debió haber pasado de haber un grupo realmente con personalidad era que el grupo resolviera esta cuestión. El grupo, cuando llega a un entrenamiento el lunes después de un quilombo que hubo el domingo a la noche o el sábado a la tarde, le dice al entrenador permiso Monarris, permiso Pisi, permiso Soso o el que sea. En 10 minutos estamos en la cancha. Se cierra la puerta del vestuario y ahí se soluciona absolutamente todo con Óscar, con Ángel, con Colochini, con Torrico, con el que sea. Eso, mientras fueron ocurriendo cada uno de los hechos puntuales, lo de Córdoba, lo de la camiseta número 11, lo de que pudieron volver tarde, lo de que se separan en la cuestión del sueldo que quieren cobrar, si el dólar, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que esto ya toma este carácter público y estas posturas tan encontradas entre lo que dice el presidente, lo que siente el plantel y el accidente que acaba de ocurrir, para mí ya llegó el momento que todas las partes se encierran adentro de una sala, vestuario, oficina o lo que sea, dicen todo lo que tiene que decir mirándose a la cara y diciéndose, ¿te queda algo más para decir? ¿A vos te queda algo más para decir? ¿A vos te queda algo más para decir? Porque no quiero después una pelotudez dicha afuera que no se haya dicho con pelotas acá dentro del vestuario. Y a partir de ahora, vos le tenés que decir a Oscar, Oscar le tiene que decir a Tirelli, Fabricio le tiene que decir a Tirelli, se dice todo lo que tiene que decir porque el problema ya está demasiado expuesto. ¿Vos crees que no pasó, Diego, eso? ¿Eh? No, no pasó. No, no, pero te digo esto. Vos decías recién, San Lorenzo necesita capitanes no de redes sociales. ¿Vos crees que en ningún momento Nicolocini, Nito Rico o algún otro? No, no pasó. Bueno, ¿y qué debieran hacer? Ya te lo dije. A medida que iban ocurriendo los quilombos, llega el lunes al entrenamiento y le dicen Monarris, Soso, Picio, lo que sea, 10 minutos y en 10 minutos estamos en la cancha. Adentro del vestuario, se soluciona todo el quilombo y después se va a subir. No, no pasó. Pero evidentemente ahí está el problema también. A ver, después vos podés decir ¿por qué no pasó? Porque saben que estos dos jugadores son los preferidos de alguien que no es un tipo más en el club. es el presidente del club. Entonces, ¿qué pasa? Es comidilla entre ellos, hablan en una mesa, hablan en una habitación, pero no se enfrentan al problema que tienen con las dos personas que son, entre comillas, como dicen ellos, los protegidos del presidente. Ahora, esto no puede tener que ver también con un tinerio un poco desenfocado de Mundo San Lorenzo que tal vez en otros momentos donde él estaba enfocado. Por tener muchos focos. Y bueno, sí, está claro, es un tipo multifacético que hace muchas cosas. Pero digo, en algún punto el estar un poco desenfocado no pudo haber permitido que estos agujeros empiecen a transformarse en agujeros más grandes. Se dio el control. Totalmente de acuerdo. Y él los pone esto porque no quiere lío, él quiere tener las cuatro o cinco cosas que maneja y le va a saltar por el tema porque en un entrenamiento hay una patada. El puterío del bailando en un vestuario explota todo. No es lo mismo el éxito del que se pelee uno con otro, que se lleve mal. Pero eso también perdona la gente que se lo cree, ¿no? Hay cosas que están bastante... Bueno, no, 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 no. Acá estamos hablando de otra cosa. Es una fórmula de éxito para muchas cosas en el fútbol. Es difícil, es difícil cuando hay tantas diferencias además porque incluso fíjate que el mundo del fútbol tiende a... Bueno, gánatelo el privilegio. Y después lo otorga, ¿eh? Claro. Porque después lo otorga. Claro. Es verdad que lo otorga. Claro, obviamente. Pero primero gánatelo. Totalmente. Como se lo ha ganado Messi, como se lo ha ganado... Yo digo, Messi me da nada que es lo más fácil de ver, pero debe haber otro... Ortega. Est iba a decir, la última época del burrito en River. El burrito. Y el hincha de San Lorenzo. Históricamente de Bochini. Está bien, no sé si está bien. Era lo que pasaba y uno por lo que producían en cancha lo toleraba. Por eso digo... Pero no era que generaba problemas eso. Porque ya el plantel sabía que era así. El tema es que... Está bien. Tiene su mundo. Hay que entenderlo. Y además los tipos... El negocio para los dos. Los tipos no eran tipos... El costo dividiendo... No eran. No eran al contrario. Eran generalmente la bandera de sus compañeros. Era el que cuando había uno con problemas lo ayudaba. Cuando había otro con un problema con la dirigencia iba a hablar con la dirigencia para ayudarlo al pibe. Entonces cuando vos tenés... Igual, a ver. No me quiero meter en esto. Bueno, esas cosas siempre a algunos le terminaba fastidiando. Pero siempre aparecía buena parte del plantel para decirle escuchame, no te calenté. Yo entiendo que a vos te puede amolestar porque a vos de repente te mandan a correr 20 vueltas a la cancha porque llegaste 10 minutos tarde y este muchacho ayer no vino y ahora está con la camiseta titular en la práctica. Pero bueno, no te calenté. Digo, el plantel apaga esos focos. Cuando el plantel es vivo, cuando el plantel es bicho y sabe leer esas cosas y va apagando los focos para que no tenga que apagar lo que apagan ahora que es un incendio. Lo justifica en el rendimiento futbolístico. Sin ninguna duda. Finalmente en el dinero que ganan todos. Bueno, Toni, querido, estamos ahí todavía en caballito. ¿Qué es lo que tenés como para agregarnos? Que estás solo. No, que bueno, obviamente contarles que no va a venir Ángel Romero si ha tomado la decisión de que... Mirá lo que te acaban de poner. Mirá lo que te acaban de poner de fondo. No sé si escuchás. Escucho, escucho. No va a venir, no va a venir. Parasónicos. No va a venir. en la casa de Andrés Herrera. Lo hará en otro momento. Lo hará hoy a la noche. Lo hará mañana. En algún momento lo hará, pero no ahora porque también se sabe que estamos aquí nosotros. Solamente agregar con respecto a lo que hicieron de la noche. Tony, ¿y si decís que te vas? Y te quedás por ahí. Y me escondo. De mentirita, claro. No sé, hagamos, hagamos, escúchame, hagamos ahora como que te despedimos y decís, bueno, me voy a casa. Ahí está. Me voy. Guiño. Claro. Guiño, guiño. Y el próximo, el próximo móvil salimos y mostramos la calle vacía como que Tony Arrigui no está ahí. ¿Dónde está, Tony? No está. No está más, Tony. No está más. Bueno, volvemos. Está en la esquina, bueno, nada. Volvemos en un rato. No volvemos en un rato, Tony, andate, 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 andate. Andate, andate a Palermo, andá el Peini. Que hoy Ángel Romero volvió a trabajar diferenciado, esto ya lo contamos. Y con respecto para cerrar el análisis que hicieron ustedes, lo de las diferencias o el vedetismo que puede llegar a haber o el divismo en el espectáculo, en el fútbol la diferencia es que hay que convivir todos los días, hay que compartir concentraciones, hay que morir adentro del, entre comillas, adentro del campo por el compañero. Estas cosas son las que diferencian al fútbol con las peleas que pueden haber mediáticas entre algunas personas y es lo que en el fútbol es complicado, es el convivir. Vos fijate que sacándolo de Rera las grandes diferencias y las grandes cuestiones que tuvieron los romeros de que llegaron a San Lorenzo fueron de convivencia y no futbolísticas no porque hayan jugado bien hayan jugado mal salió uno, salió el otro salvo el episodio de Monarri después fueron todas por convivencia una vez lo del suegro una vez llegan tarde de Paraguay otra vez esto o sea todas fueron cuestiones de detalles que no tienen nada que ver con lo futbolístico es un poco lo que diferencia o la grieta que marca entre ellos y los recelos o las broncas que puede haber en el plantel de San Lorenzo abrazo Tony gracias hasta luego bueno vamos a hacer una pausa en unos minutos por no decirte ya y nos metemos en ese otro tema que había puesto picante la reunión que siempre tenemos en la previa con un tipo extremista otro tipo extremista un tipo un tanto más realista yo te iba a decir cauteloso pero me caga porque me dice realista realista en revisión soy realista un tipo que no como con Boca y River muchachos no subestime más el canchero el canchero Boca y River afilados siempre son candidatos o van a sacar que Independiente del Valle es un candidato el canchero el conservador este señor que tengo acá al lado es el mismo Marcelo Palacio que dijo antes de la visita de River al Morumbí se comen ocho con los Buda se comen ocho con los Buda perdón disculpe eso lo dijo antes del partido no no está bien ahora estamos ya antes solo los necios los imbéciles no cambian solo los imbéciles no cambian siempre me dicen no es un invento de Bianchi bueno busquen ustedes yo les recuerdo a Bianchi ustedes busquen quien la inventó la palabra esa o esa definición Boca y River siempre son candidatos muchachos Horacio Boca y River son candidatos hablamos de eso después del corte repasando equipo de uno equipo de otro si Boca ya está mano a mano para superar a River si por plantel el equipo de Russo es más bueno de todo eso hablamos pero una línea tuya son candidatos mi candidato es independiente del Valle ahí está pero era Tigre y entonces para FM Ecuador habla en un rato Horacio Pagani nosotros hablamos de lo que tiene que ver con Tigre pero Tigre le retiro inmediatamente el apoyo el apoyo aparentemente bueno y algunas novedades del fútbol arranca o no arranca hay un indicio positivo no podemos decir que arranca es otra palabra o una frase que inventamos indicio positivo porque para empezar a jugar primero tiene que haber amistosos y se van a autorizar los amistosos para el próximo fin de semana pero los amistosos son 11 contra 11 o 6 contra 6 como vendría son detectables contra detectables o son como esos que habíamos visto esas imágenes donde eran Jujuy Salta donde estaban Rosario el metegol entonces la defensa y entonces no 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 se puede pasar la pelota pasó pero yo no me puedo mover Soto era un futbolista el metegol no se movía más allá de lo que son amistosos para cuando se cumplan las 8 semanas de entrenamiento que era lo que decían los preparadores físicos que hacía falta si el gobierno se decide autorizar el 16 se esté jugando al fútbol en Argentina al fútbol local ya se está jugando pero el fútbol de la libertad Farinela vos no dijiste absolutamente nada Boca y River candidatos quiero ver un poco más quiero ver un poco más se autorizaron las obras Marcelo se autorizaron las obras de 5.000 metros cuánta cautela quiero ver un poco más Boca seguro River no sé eso yo si para ustedes ni yo no animé tanto me parece apropiado bueno pero nos queda una hora y media del programa ¿qué querés? Boca es candidato me parece apropiado lo que dice Souto que Boca es candidato y River no sé bueno ahí está discutimos a Open the Ambrella a Open the Ambrella justamente con el sol que hay abre el parámetro pausa ya venimos ya venimos sal una fresca bien helada para refrescar la vuelta al fútbol alta salvada sal una fresca sal una Schneider la pavada de manejarse por redes sociales no se sabe pero me llama la atención que tome una posición tan firme en defensa de estos dos muchachos es una cosa que habría que saber de parte de él a qué se debe esto porque él sabe que al hacer esto está dividiendo a su propio plantel cuando hace cuando quiere restar la importancia a los que le dan importancia al resto de los jugadores él está dividiendo al plantel y te pregunto desde los dos lugares Diego ¿cómo se arregla el vestuario ahora? ¿cómo se arregla el vestuario? sí bueno el vestuario tiene que tener a todas las partes representadas mirándose cara a cara y no haciendo la pavada de manejarse por redes sociales yo coincido con eso porque vos no podés tener un capitán de redes sociales vos primero tenés un capitán que se expresa un capitán que habla y después si querés además escribe en una red social pero la actitud en este caso muestra y representa lo que es este plantel un grupo todavía en formación donde hay jugadores que el día de mañana puede ser que alcancen un lugar que aún hoy todavía no lo tienen y hablo de Donati hablo de Toro Rodríguez y hablo de Di Santo que tiene también 31 años y el día de mañana podría llegar a ser referencia por la edad que tiene al día de hoy todavía no la tienen y los jugadores que tienen historia en el club y que podrían asumir ese rol por personalidad no la han asumido ni la van a asumir estoy hablando de Torrico y estoy hablando de Fabricio Coloccini y estoy hablando de Ignacio Piatti que son jugadores que por historia y referencia en el club podrían tomar una posición que hasta el día de hoy no tomaron Tinelli tiene un enamoramiento desde lo futbolístico con el cual uno puede estar de acuerdo o no porque un día también él hizo una apuesta por un jugador que tenía una historia en el fútbol argentino importante pero que había desaparecido de la consideración él lo trajo de nuevo al fútbol argentino hizo una apuesta y esa apuesta se metió en la historia de San Lorenzo que es Ignacio Piatti Ignacio Piatti era un jugador que jugaba en el leche tenía un presente que nadie conocía demasiado lo trajo del fútbol italiano y Nacho Piatti apuesta de Tinelli para San Lorenzo fue un tipo muy trascendente la realidad es que los romeros algunos pueden pensar que desde lo futbolístico que han dado ya han mostrado ser algo diferente para mí no y en esto se puede diferir porque es un gusto futbolístico ahora el tratamiento que es lo que mostró Esteban y que es lo que también a mí me pone en una posición distinta de la de Marcelo es lo que genera no el hecho que no quiera los romeros ahora el plantel tiene un fastidio con la diversidad de tratos que sienten que va para 28 y no para 2 cuando además estos dos todavía en cancha no me han resuelto nada porque a veces el jugador tiene este caretaje de decir como este me soluciona todos los papeles en cancha le dejo que un día llegue tarde le dejo que un día le conteste al entrenador le dejo que un día le falte el respeto pero tiene lógica y ha pasado la historia del fútbol por eso yo creo que lo que ocurrió en Córdoba es un hecho gravísimo y que muestra además una cuestión fea de oportunismo de saber que vos tenés un técnico sin espalda que está recién empezando a ver qué puede hacer de su carrera como entrenador y entonces es mucho más fácil plantársele cara a cara o tener un desplante que el que podrías tener con un patón bauza lo mismo puede pasar con Mariano Soso que en este momento está construyendo su espalda bueno Mariano Soso sin fútbol está tratando de distanciarse habiendo tomado una determinación ahora si Marcelo Tinelli no logra poner en el foco principal el malestar que existe en un plantel que está acostumbrado no a reaccionar sino a tirar la tierra abajo de la alfombra y una vez que se llene el vaso ahí recién explota Marcelo Tinelli le va a esquivar a un problema que el día de mañana le va a traer muchos dolores de cabeza al plantel entonces por eso digo que la solución hoy no es no digo que tenga que hacer una conferencia de prensa pero si no tenés que agarrar uno por uno me pongo con el plantel el técnico los romero herrera y yo y a partir de ahí adentro de un vestuario empezamos a decir todas las cosas como corresponden para que nos tenemos que agarrar a trompadas nos tenemos que putear nos puteamos pero de esta reunión salimos pensando y habiendo solucionado absolutamente todo no que cada uno se lleve a su casa una molestia y un fastidio y el día de mañana esa molestia toma forma de lo corro de atrás a uno y le doy una patada acá hay otro tema perdóname Chicho hay otro tema me extraña que Marcelo un tipo tan experimentado no sepa que cuando no ocupa el lugar él habló el gallego González fue lapidario sí habló Rudy Chamorro el descubridor para mí es una barbaridad lo que dijo Rudy Chamorro para mí es una barbaridad lo que dijo Rudy Chamorro y yo en este hecho puntual me pongo en un costado distinto porque una acción de un jugador que corre a otro y le da una patada es una acción que tiene su comienzo en el año 1814 y va a tener su finalización el día que no se patee más una pelota y que por una cuestión realmente accidental esto deriva en una fractura que Ángel Romero se excedió no tengo ninguna duda ahora esto es un hecho que muchas oportunidades ocurre en todos los planteles y en todas las categorías y en todos los fútbol de la matón como te puedas imaginar hemos hablado con algún jugador que nos diga no necesariamente en cámara que nos diga que realmente ocurrió porque yo no la vi la jugada se me cuesta opinar sobre una jugada que no vi no yo he hablado con gente que estando ahí o sea no dudan de una o sea todo lo que estuvieron ahí presente los responsabilizan los responsabilizan acá estamos sumando el hermano que tiene que ver pero mirá mirá que interesante pero dejame esto cuando dice los responsabilizan acá lo que está es toda la carga que hay con los romenos por eso digo la jugada yo presindo opinar de la jugada es la jugada penada uso excesivo de la fuerza sí pero no sé como no la vi yo presindo ahora no te voy a fracturar presindo de ese análisis presindo porque no la vi y como no la vi no lo puedo opinar pero sí me parece que se está equivocando pero largo largo Tinelli largo en que se le pudrió el vestuario está podrido absolutamente el vestuario está recontrapodrido no se arregla de ninguna manera salvo sacando a los romeros no lo arreglas porque si no tenía que traer a Ortigosa que los ponga contra un rincón y los revienta trompada y que se queden quietos y que acepten la regla del juego los romeros no aceptan la regla del juego para el grupo en general de San Lorenzo y como son jugadores que son considerados San Lorenzo el plantel no acepta la forma que se los trata a los romeros pero la forma de Tinelli la forma de Tinelli o sea el plantel de San Lorenzo no se anima como no se anima a pelear con Tinelli porque no le toca la cola a nadie obvio entonces le pegan a los romeros que son los enviados de Tinelli pero el que se equivoca es Tinelli no los romeros no hay que ser responsable a Tinelli de la patada yo digo a mi me extraña que el porque Rudy Chamorro aparece porque no está si Tinelli aparece que seguramente por ahí aparece la tapa es Tinelli pero Marcelo oíste lo que declaró Tinelli cuando pasó que no fue una falta de respeto y que todos son culpables o sea igualó al que salió a jugar con el que se negó a salir a jugar entonces eso es un tema después quiero decir una cosa hace unas semanas atrás un jugador de San Lorenzo lesionó a un compañero Cachila Arias a Alexander Díaz ustedes escucharon a alguien culpado a Cachila Arias de eso estamos hablando porque eso fue un accidente o sea que evidentemente hubo una intención porque para el plantel el vaso de los Romeros se llenó pero esto también esto también fue un accidente esto también fue un accidente pero la gota que exacto los Romeros cuando llegaron y Pizzi era el técnico se bancaron que Oscar sea suplente y que Ángel usa el 92 que no era el número que quería pero a Monarris y a Soso se le plantaron distinto esto ya es una lectura sobre un técnico de trayectoria y otro técnico que no la tiene y ahora el problema lo tiene Soso porque Soso tiene que elegir entre armar un equipo con un plantel que es indispensable porque dos suelos no pueden jugar al fútbol pero separando a los preferidos de su jefe porque él tiene que hoy separó a el preferido porque acá uno no sabe si hablar en singular o en plural porque son dos pero el que se en este caso es uno el tema es raro él tiene que separar al preferido de su jefe pero no es fácil el tema es que igual es una decisión lo que no puede haber es un preferido salvo que sea Maradona o que sea Messi o sea vos podés tener insisto esto es viejo en el fútbol reunión previa cuando vos ves que el técnico el fatea que hay un lío muchachos este es el jugador que es el número 10 del equipo los martes no viene a entrenar alguno tiene algo para decir el domingo va a jugar pero los martes no va a entrenar y los miércoles va a estar en la camilla algunos tienen algo para decir es mi decisión yo asumo esta responsabilidad porque sé que así lo tengo bien y que nos va a hacer ganar alguno tiene algo para decir si no se terminó lo que pasa que acá quien los banca no es el entrenador claro pero ni siquiera Tinelli hizo esto Tinelli que me parece que en San Lorenzo es mucho más importante que un entrenador Tinelli le falta esta porque el grupo no lo quiere a los Romeros porque en realidad están enojados con Tinelli que les paga a los Romeros una cifra impresionante que se la pagan dólares no sabemos dónde ni cómo ni cuándo pero eso es lo que se dice y entonces el tipo como nosotros ganamos dos mangos tenemos una duda bárbara esto cobra participado yo te digo en cada uno de los hechos puntuales para mí lo que debió haber pasado de haber un grupo realmente con personalidad era que el grupo resolviera esta cuestión el grupo cuando llega a un entrenamiento el lunes después de un quilombo que hubo el domingo a la noche o sábado a la tarde le dice al entrenador permiso Monarris permiso Pisi permiso Soso o el que sea en 10 minutos estamos en la cancha se cierra la puerta del vestuario y ahí se soluciona absolutamente todo con Oscar con Ángel con Colochini con Torrico con el que sea eso mientras fueron ocurriendo cada uno de los hechos puntuales lo de Córdoba lo de la camiseta número 11 lo de que pudieron volver tarde lo de que se separan en la cuestión del sueldo que quieren cobrar si el dólar etcétera están encontradas entre lo que dice el presidente lo que siente el plantel y el accidente que acaba de ocurrir para mí ya llegó el momento que todas las partes se encierran adentro de una sala vestuario oficina o lo que sea dicen todo lo que tiene que decir mirándose a la cara y diciéndose te queda algo más para decir a vos te queda algo más para decir a vos te queda algo más para decir porque no quiero después una pelotudez dicha afuera que no se haya dicho con pelotas acá dentro del vestuario pero Diego y a partir de ahora vos le tenés que decir a Oscar Oscar le tiene que decir a Tirelli Fabrizio le tiene que decir a Tirelli se dice todo lo que tiene que decir porque el problema ya está demasiado expuesto vos crees que no pasó Diego eso ¿eh? no, no pasó no, no, pero te digo eso vos decías recién San Lorenzo necesita capitanes no de redes sociales vos crees que en ningún momento Nicolocchini ni Torrico no o algún otro no, no pasó bueno, pero entonces ¿qué debieran hacer? ya te lo dije a medida que iban ocurriendo los quilombos llega el lunes al entrenamiento y le dice Monarris Soso Picio lo que sea 10 minutos y en 10 minutos estamos en la cancha adentro del vestuario se soluciona todo el quilombo y después se va de nuevo no, no pasó evidentemente no pasó ahí está el problema también ahí está el problema también no es solo de Tirelli pará después vos podés decir ¿por qué no pasó? porque saben que estos dos jugadores son los preferidos de alguien que no es un tipo más en el club es el presidente del club entonces ¿qué pasa? son es comidilla entre ellos hablan en una mesa hablan en una habitación pero no se enfrentan al problema que tienen con las dos personas que son entre comillas como dicen ellos los protegidos del presidente ahora esto lo puede tener que ver también con un Tirelli un poco desenfocado de Mundo San Lorenzo y tal vez en otros momentos donde él estaba por tener muchos focos y bueno sí hay personas está claro es un tipo multifacético que hace muchas cosas pero digo en algún punto el estar un poco desenfocado no pudo haber permitido que estos agujeros empiecen a transformarse en agujeros más grandes se dio totalmente de afuera y él lo expone esto porque no quiere lío él quiere tener las cuatro o cinco cosas que maneja y le va a saltar por el tema hay una patada el puterío del bailando en un vestuario explota todo no es lo mismo el éxito del que se pelee uno con otro que se lleve mal pero eso también perdona la gente que se lo cree hay cosas que están bastante bueno no es nada acá estamos hablando de otra cosa es una fórmula de éxito para muchas cosas en el fútbol es difícil es difícil cuando hay tantas diferencias además porque incluso fíjate que el mundo del fútbol tiende a bueno ganatelo el privilegio y después lo otorga claro porque después lo otorga claro es verdad que lo otorga claro obviamente pero primero ganatelo totalmente como se lo ha ganado Messi como se lo ha ganado yo digo Messi me da que es lo más fácil de ver pero debe haber otro la última época del burrito en River el burrito y el hincha de San Lorenzo históricamente está bien no sé si está bien era lo que pasaba y uno por lo que producían en cancha lo toleraba por eso digo pero no era que generaba problemas eso porque ya el plantel sabía que era así y está bien claro hay que entenderlo y además los tipos el negocio para los dos los tipos no eran tipos claro el costo dividiendo no eran el hincha de San Lorenzo no eran al contrario eran generalmente la bandera de sus compañeros era el que cuando había uno con problemas lo ayudaba cuando había otro con un problema con la dirigencia iba a hablar con la dirigencia para ayudarlo al pibe entonces cuando vos a ver no me quiero meter en esto esas cosas siempre a algunos le terminaba fastidiando pero siempre aparecía buena parte del plantel para decirle escuchame no te calenté yo entiendo que a vos te puede molestar porque a vos de repente te mandan a correr 20 vueltas a la cancha porque llegaste 10 minutos tarde y este muchacho ayer no vino y ahora está con la camiseta titular en la práctica pero bueno no te calenté digo el plantel apaga esos focos cuando el plantel es vivo cuando el plantel es bicho y sabe leer esas cosas y va apagando los focos para que no te haga que apagar lo que pagan ahora que es un incendio lo justifica en el rendimiento futbolístico sin ninguna duda finalmente en el dinero que ganan todos bueno Tony querido no solo el dinero la gloria también estamos ahí todavía en caballito que es lo que tenés como para agregarnos que estás solo no que bueno obviamente contarles que no va a venir Ángel Romero si ha tomado la decisión de que mirá lo que te acaban de poner mirá lo que te acaban de poner de fondo no sé si escuchás escucho no va a venir no va a venir no va a venir es el título del medio día no va a venir por una decisión un poco de él para querer hacerlo un poco más privado también el club le dio la derecha en ese aspecto así que no no se va a hacer presente en la casa de Andrés Herrera lo hará en otro momento lo hará hoy a la noche lo hará mañana en algún momento lo hará pero no ahora porque también se sabe que estamos aquí nosotros solamente agregar con respecto a lo que hicieron en el análisis y si decís que te vas y te quedas por ahí y me escondo de mentirita claro de mentirita hagamos hagamos escuchame hagamos ahora como que te despedimos y decís bueno me voy a casa ahí está me voy guiño y el próximo y el próximo móvil salimos y mostramos la calle vacía como que Tony Arrigui no está ahí donde está Tony no está no está más Tony no está más desapareció bueno volvemos volvemos en un rato no volvemos en un rato Tony andate 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 con respecto para cerrar el análisis que hicieron ustedes lo de las diferencias o el vedetismo que puede llegar a ver o el divismo en el espectáculo en el fútbol la diferencia es que hay que convivir todos los días hay que compartir concentraciones hay que morir adentro entre comillas adentro del campo por el compañero estas cosas son las que diferencian al fútbol con las peleas que pueden haber mediáticas entre algunas personas y es lo que en el fútbol es complicado es el convivir vos fijate que sacándolo de Rera las grandes diferencias y las grandes cuestiones que tuvieron los romeros de que llegaron a San Lorenzo fueron de convivencia y no futbolística no porque hayan jugado bien hayan jugado mal salió uno salió el otro salvo el episodio de Monarris después fueron todas por convivencia una vez lo del suegro una vez llegan tarde de Paraguay y otra vez esto o sea todas fueron cuestiones de detalles que no tienen nada que ver con los futbolistas es un poco lo que diferencia o la grieta que marca entre ellos y los recelos o las broncas que puede haber en el plantel de San Lorenzo abrazo Tony gracias hasta luego bueno vamos a hacer una pausa en unos minutos por no decirte ya y nos metemos en ese otro tema que había puesto picante la reunión que siempre tenemos en la previa con un tipo extremista otro tipo extremista ¿dónde? un tipo un tanto más realista realista yo te iba a decir cauteloso pero me caga porque me dice realista realista en revisión igual soy realista un tipo que conservador ¿cómo con Boca y River muchachos? no subestimen más el canchero el canchero Boca y River afilados siempre son candidatos o van a sacar que Independiente del Valle es un candidato el canchero el conservador este señor que tengo acá al lado es el mismo Marcelo Palacio que dijo antes de la visita de River al Morumbí se comen ocho con los Buda se comen ocho con los Buda perdón disculpe eso lo dijo antes del partido solo los necios los imbéciles los imbéciles siempre me dicen no es un invento de Bianchi bueno busquen ustedes yo les recuerdo a Bianchi ustedes busquen quien la inventó la palabra esa definición Boca y River siempre son candidatos muchachos Horacio Boca y River son candidatos hablamos de eso después del corte repasando equipo de uno equipo de otro si Boca ya está mano a mano para superar a River si por plantel el equipo de Russo es más bueno de todo eso hablamos pero una línea tuya son candidatos mi candidato es independiente del Valle ahí está pero era Tigre y entonces para FM Ecuador habla en un rato Horacio Pagani nosotros hablamos de lo que tiene que ver con Tigre y Tigre le retió inmediatamente el apoyo el apoyo aparentemente en Beleta en Beleta por el 1-4 bueno y algunas novedades del fútbol arranca o no arranca hay un indicio positivo no podemos decir que arranca es otra palabra una frase que inventamos indicio positivo porque para empezar a jugar primero tiene que haber amistosos y se van a autorizar los amistosos para el próximo fin de semana pero los amistosos son 11 contra 11 o 6 contra 6 como vendría son detectables contra detectables o son como esos que habíamos visto esas imágenes donde eran Jujuy Salta donde estaban Rosario el mete gol la defensa no 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 se puede pasar la pelota pasó pero yo no me puedo mover son autobes un fútbol más allá de lo que son amistosos para cuando se cumplan las 8 semanas de entrenamiento que era lo que decían los preparadores físicos que hacía falta si el gobierno se decide autorizar el 16 se esté jugando al fútbol en Argentina al fútbol local ya se está jugando pero al fútbol de la libertad Farinera vos no dijiste absolutamente nada Boca y River candidatos quiero ver un poco más quiero ver un poco más se autorizaron las obras se autorizaron las obras de 15.000 metros quiero ver un poco más Boca seguro River no sé eso es yo si para usted ni yo no animé tanto me parece apropiado bueno pero nos queda una hora y media del programa ¿qué querés? ¿Vos quedás candidato? me parece apropiado lo que dice Souto que Boca es candidato y River no sé bueno ahí está discutimos a Open the Ambrella a Open the Ambrella disfruta con el sol que hay abre el parámetro pausa ya venimos ya venimos sale una fresca bien helada para refrescar la vuelta al fútbol alta salvada sale una fresca sale una Schneider Schneider y ya te pones a participar vos también ¿quién es más candidato? no me mire con esa mirada subestimadora ¿quién es más candidato de los dos después de los 90 muy buenos minutos que tanto River como Boca Boca como River mostraron los dos son candidatos los dos yo reafirmo lo que dije el otro día Boca tiene más plantel y probablemente River todavía sostenga más equipo en los once sobre todo en algunos nombres que son muy fuertes pero me parece que el plantel me parece que el plantel en este caso puede llegar a ser más importante que el equipo ¿se entiende? y hay mucha diferencia entre Boca y River y el resto para mí Imanacique ¿viste todos los partidos? no perdón no lo vi esta foto esta foto pasa por arriba un plantel al otro esta foto estos cinco contra cinco en un fútbol cinco no tengo duda no tengo duda vos me decís ¿quién tiene más equipo? ¿quién gana? claramente River claramente River pero tan 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 larga se ve la diferencia yo no sinceramente creo que coincido con el criterio con la exposición de Martín con la exposición de él no le ospelemos no no tenemos que coincidir no bueno a veces podemos coincidir creo que River el once de River es en principio está más consolidado también tiene más tiene más rodaje ha tenido más pruebas y está más probado en situaciones límite de Copa Libertadores pero es cierto que además en una copa en la que hay cinco cambios eso es importante Boca tiene un plantel tan largo que le ofrece al entrenador muchas variantes incluso dentro de los mismos partidos es como que Boca tiene la posibilidad de jugar dos partidos y River no en el mismo partil está bueno eso ¿no? sin duda no lo que pasa que es una copa que te puede pasar que un día pierdas a tres o cuatro jugadores sin que sea por necesidad de que te expulsen mirá Flamengo mirá Flamengo tiene siete jugadores menos encima justo le coinciden con lesionados y suspendidos entonces va a tener que jugar con un plantel nuevo y después hay otra cosa ante eso Boca tiene más hay otra cosa más futbolera más futbolera que esta que tiene que ver con las señales que dan los equipos a mí me da la impresión de que Boca está en crecimiento basado en un funcionamiento en la que históricamente los equipos son exitosos en Copa Libertadores un poco a la antigua te lo digo una defensa bien plantadita sólida con un buen arquero muy buen arquero que tratan de llegarle poco y fácil llegar al gol es un equipo de áreas directa y fácil llegar al gol fuerte en las áreas vos no le ves a Boca un rendimiento futbolístico un fútbol un fútbol atildado muy lucido de mucha variante muy creativo lindo para ver pero si lo ves un equipo que se planta bien y llega mucho y llega jugada de gol muy claras y en cambio River es un equipo que ha sido exitoso en Copa Libertadores también pero que su forma de jugar es una forma de jugar abierta de ida y vuelta de tener la pelota de tratar de de dominar al adversario de más elaboración de más elaboración con la defensa muy adelantada y eso hace que también le lleguen bastante porque incluso dijimos el otro día que jugó muy bien en San Pa en Brasil que San Pablo le llegó arriba varias veces entonces creo que hoy hay uno que está flecha para arriba que es todo crecimiento que es Boca y otro que está tratando de sostener con menos yo a vos te quiero preguntar Edu pero coincide o no coincide a ver para porque veo a alguien que se está agarrando la cabeza veo a alguien que se está agarrando la cabeza no estarías coincidiendo con la mesa no, no, no pero me parece que todas estas eluciraciones cuando se jugó un partido me parece mucho jugaron un partido todos los equipos y jugaron un partido después de seis meses ahí estuve leyendo que algunos preparadores físicos que están muy elogiados ahora por toda la presa oral escrita y televisiva dicen que las consecuencias se van a ver después de tres o cuatro partidos las consecuencias en cuanto a posibles lesiones entonces muchachos es muy difícil hacer ahora un pronóstico de cómo van las cuestiones cómo van a estar Boca y River tomando como ejemplo los últimos siete u ocho partidos que se jugaron en el campeonato son equipos que River hace rato que juega mejor que Boca esto creo que un inocente se da cuenta que River tiene un funcionamiento más nítido que el de Boca Boca probó una variante nueva en este único partido de la Copa Libertadores al no jugar Villa probó una variante nueva aunque Salvio trató de de cumplir la función de Villa pero no se resintió Boca es distinto ¿cómo? no se resintió Boca se vio un Boca a un delicitante que fue sólido y manteniendo esto de de otra manera frente a un equipo muy débil muy débil entonces hacer pronósticos hasta a esta altura de la situación es muy difícil para mí es muy difícil yo digo va no es que es muy difícil los pronósticos no tienen para nada el fútbol es dinámica de lo impensado y sale en cualquier partido yo digo acá ¿por qué digo Independiente del Valle? jugó tres partidos ganó los tres tiene once goles a favor y cero goles en contra bueno ese es el más candidato de todos ¿qué? por los números nada más tres partidos si no lo vimos jugar por los números por los números pero Pucho ¿cuándo fuiste guiarte solo por los números? pero viste cómo juega está mejor que está mejor que nosotros mejor que River bueno depende contra quién haya jugado también es cierto que le ganó a Flamengo y esto es una referencia en la altura perdón acá hay un detractor acá hay un desmerecedor serial del fútbol argentino a ver no, no desmerecedor él desmerece él desmerece vos dame no, no, no Edul Edul está sentado frente a mí quiero que a ver a ver a ver qué equipo independiente del Valle qué equipo es más candidato o igual de candidato que vos Quique River a ver explícamelo si se quiere a la liga argentina sobre el fútbol europeo para sobre el fútbol europeo entonces no aplica a estas libertadores los equipos argentinos son libertadores y no porque un partido nos haya mostrado que son porque no lo sabemos ahora vos viste jugar al Palmeiras por ejemplo jugó tres ganó los tres lo viste jugar pero para mí estamos desenfocando la discusión ahora perdóname estamos desenfocando la discusión ¿por qué? porque la pregunta que estamos haciendo es Boca y River son candidatos a la copa con la loma ahora la pregunta que surge a partir de que Boca le ganó el campeonato a River que Boca demostró estar bien y que River tiene menos plantel que Boca no menos equipo claramente es por primera vez podemos empezar a preguntarnos después de un par de años si Boca está mejor que River eso creo que es la pregunta que hizo la imagen la imagen fue brava Juancho Juancho la imagen es brava de la televisación del partido la imagen cuando aparecen dos caras que yo le tuve que decir a una persona que estaba al lado mío que es futbolera pero que le tuve que decir son Sosa y Carrascal bueno porque ese es el tema para para Juan pero no es un dato esto pero es bravo mucho piberío tiene ahora después a lo que dice Martín hay un mérito grandísimo de Boca hoy está el debate hoy está el debate de quien es más candidato no se olviden cuando empezó el año hablábamos de otras cuestiones y hasta hace unos meses yo creo que no había debate que creíamos todos que River tenía mejor equipo que Boca y desde que llegó Ruso Riquelme y el equipo mejoró el nivel de Boca instaló el debate el nivel de Boca instaló un debate en el que a mí que me gusta tomar posiciones te digo que esa candidatura 55 hay una falta pero no la puedo jugar perdón no solo el nivel sino los números porque yo estaba revisando en el ruso tiene en este momento el tercer mejor arranque en cantidad de partidos no jugó 11 eso es lo que jugó no es que estamos eligiendo la cantidad de partidos son los que jugó hasta acá el tercer mejor arranque de la historia de Boca es fuerte mira Martín en 11 partidos disputado tiene el tercer mejor arranque es fuerte lo que está pasando aparte aparte conta que partidos de esos 11 partidos es la definición de un campeonato contra River contra River por eso no es el arranque de un torneo no metí 5 o 6 de golpe porque recién estábamos con el campeonato en el medio con el título en el medio miren que Alfaro se lo comparó con Bianchi bueno pero ahí está la diferencia número con número estaba empezando comparado con Bianchi ¿cómo vas a comparar lo que logró entre comillas Alfaro porque no logró algo puntual sino llegar a una semifinal pelear el campeonato no es poco con lo que logró Russo no se puede comparar pero comparaban los números por eso digo pero bueno pero no son solo los números hay un campeonato en el medio yo sé lo que siento hay una falsa sensación de vulnerabilidad por parte de River no no bueno están instalando una sensación están instalando que River es vulnerable le llegan por todo lado ¿quién instaló eso? hace 6 años están diciendo que es un equipo gastado que se van todos que Gallardo no existe que se va seguramente la semana que viene hace 6 años se viene instalando eso en la previa perdón en la previa del partido de Mendoza Boca llega mejor porque Boca es candidato porque el 0 va a pasar por arriba porque llega el campeón porque llega el 1 para la previa de Mendoza la verdad en la previa de Mendoza en la previa de Madrid Boca logró sacar a River de la localía Boca en el mano a mano estás inventando cosas ¿eh? a lo que dice Marcelo que es no, pero yo me estoy subiendo lo que voy a decir vos decís que toma determinación a ese problema que tiene Boca Chese si es que es un problema tiene una gran ventaja cuando él estaba metiéndose en un laberinto Milito lo agarró y le dijo el 4 es Pichu no es Montoya el 5 no es Miranda es el Chelo Díaz acá se juega 4-4-2 y el día que tu equipo crezca podrás jugar como vos quieras mientras tanto Milito de lo mismo de los que más o menos normales o sea yo lo que veo que son muchas cosas que por ahí ¿por qué le hicieron a Beca Chese? claro ese es el tema si Milito elige un técnico le gusta como un técnico laotaro abrazo grande perdóname a mí me gusta pero me cuesta entenderlo a veces abrazo grande puede ser creo que en algún punto lo de Milito tiene que ver con manejar tiempos como hablábamos antes hay momentos y momentos para determinadas cuestiones y tal vez a ser primera y después mirando a largo plazo él entiende que lo de Beca Chese puede caminar pero tal vez en el corto necesita una muletita que es esta a ver los equipos juegan con jugadores de fútbol y Racing no tenía vamos a ver ahora plantel para jugar como quería Beca Chese o sea tenía plantel para jugar ¿cómo se juega el equipo de Beca? 4-3-3 2 extremos generalmente cambiados a perna cambiada que van para adentro o sea no desbordan ¿cuál es el 9 de Racing? ¿Lisandro López puede salir de Racing? no es el ídolo máximo y un gran jugador y de qué juega entonces no lo contempla el esquema el esquema Beca Chese no contempla Lisandro López todo empieza a ser un pilón cuando vos tenés que jugar Lisandro y uno que puede ser Citanich o puede ser Reniero o puede ser Cristaldo si bien Lisandro es un tipo que a esta altura tiene una cosa cariñosamente de viejito que acarrabia se enoja o que se fastidia a mí me pareció que en los últimos tiempos había máscara de fastidio con respecto a un lugar en la cancha que no termino de encontrar o que no me terminan de dar o sea yo creo que este tipo tenía que entender que llegaba a un Racing donde yo soy Lisandro López todavía tengo algo para dar pero necesito que me armes algo para que yo pueda dar ese algo yo no me voy a sumar a una estructura donde ocupo la misma partecita que Cristaldo que Reniero que Garré o que Fertoli igual a veces la dirigencia utiliza a un entrenador para ir corriendo al ídolo y tal vez sea bueno no creo que sea el caso bueno pero si vos ves que Lisandro o sienten no está en un nivel como el que estaba antes sienten yo no estoy afirmando eso no creo que sea el caso no va a ser el caso de Milito sabiendo que está Milito ¿cómo? no va a ser Milito no el presidente bueno Horacito tenemos que hacer no hablo de dirigencia hablo también de Milito no hablo solamente tenemos que hacer la última pausa estás ahí con el teléfono ¿qué estás viendo? no estoy viendo publicidades antiguas que me mandaron ah mirá ¿viste la mía? hay una hay una que mandaron del año 92 fijate si encontrás una publicidad del chico que hacía la publicidad de Trinity un desodorante que ustedes por ahí no saben ni que existió en algún momento pero era de varones ¿qué es ese? era de varones era de mujer ¿femenino? ¿era de mujer? ayer no más ayer no más esto está saliendo al aire y qué vendría a ser esto Horacio para que la gente sepa ayer no más ayer no más publicidades antiguas de 30 a 40 años atrás hace poquito me la mandó un amigo que no tiene que mandar o me mandan mujeres desnudas o esto no, no, no está bien bueno la última pausa Horacito te voy despidiendo ¿es conocido el amigo? ¿es conocido mío? no, no, no no, no me digas ¿es una persona famosa del mundo del fútbol o...? no, no no, no bueno no, no, no es muy conocido en otro ambiente en el ambiente del boxeo bueno pero no no teléfono te dejamos te dejamos te dejamos última pausa con el llamado Horacio ya venimos tienen otra característica por razones lógicas yo no tengo televisión lamentablemente estoy hablando con ustedes pero no puedo ver no puedo ver lo que lo que sale ahí mostramos un equipo titular te leo que mantiene la defensa misma con la posibilidad que entre Lisandro López por Zambrano la mitad de Canchigual Salvio Campuzano por Fernández Tevez Soldano pero por izquierda la posibilidad que a Maroni le compita el puesto o bando y no Cardona y bueno sería jugar más ofensivamente son jugadores quienes quienes sería el que pudiera crear algo de juego ahí bueno si a Maroni a partir del medio campo y a Maroni y a Fernández pueden asociarse Maroni tiene características yo creo que la creación de juego en Boca por ahora está en el doble 5 pero Maroni juega o no juega está en el doble 5 la creación Maroni y Wobando son las alternativas por la izquierda por eso te digo si juega Wobando es otra cosa para mí no para mí no le interesa tanto crear juego a Boca parece que es un equipo más directo más de crear situaciones de gol no 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 se puede jugar sin la pelota también no no Horacio pero digamos que no es un equipo que haga un culto de la tenencia salvo que sea para manejar los tiempos del partido yo coincido con Leo la usa más para manejar tiempos administrar que para ir a buscar el partido y por eso digo que los que crean el juego son los 2-5 Campuzano y Paul Fernández son los que manejan los tiempos y no creo que haya tanta diferencia entre Wobando y Maroni a mí Maroni me parece un jugador muy directo también me parece un organizador de juego me parece un tipo que agarra la pelota y encara me parece que el tema Maroni está haciendo su primera después de su vuelta está tratando de adaptar Maroni es un gran jugador de características netas de armador de juego que le falta le falta rodaje además vino después de un año y medio lo habían dado a presta lo habían rajado me parece que la diferencia Wobando se la saca por el tema del perfil porque él acelerando por izquierda me gusta que Cardona esté en el equipo puede no frenar en cambio Maroni hoy en un entrenamiento para los suplentes Cardona jugó de nuevo como jugó el otro día casi como un segundo punta atrás del 9 y ojo con eso la verdad es que no lo sé no es que tenga información concreta de donde lo quiere Russo pero ojo con eso porque tal vez esto que discutimos la otra vez acá si Cardona va a partir por la banda o va a jugar más centrado puede llegar a ser un tema yo cuando leí el título que podía haber cambios me imaginaba Sara te engancha y era una posibilidad después en el desarrollo vi otra cosa en este caso bueno tengo por la información que manejo por supuesto va a ser parte de la delegación la lista ya está de los que van a viajar mañana después del mediodía después del entrenamiento pero el otro día algunos suponían que no había entrado porque por ahí podía ser hasta de la partida directamente hoy pero también dijimos que podría haber alguna que otra modificación más y vemos casi todos los que jugaron el otro día evidentemente Russo opta a poder darle rodaje a un equipo que se presentó bien y que probablemente la semana la semana siguiente a los cinco días cuando Boca juega de local con libertad podamos llegar a ver algún otro nombre pero pregunto por el tema Zárate porque si Cardona hoy se entrenó jugando detrás de nueve como si fuera un Tevez de hoy que yo supongo que ese es el lugar de Zárate no Zárate no Zárate nueve Leo lo quiere de nueve Russo yo entiendo que tu gusto puede ser otro pero lo quiere de nueve igual está claro pero lo quiere de nueve y está detrás de Soldano detrás de Soldano hoy hoy lo cual no quiere decir que a ver es lo mismo que hablábamos la otra vez pero Ruzo entendí vos pensá esto pero pará pensá esto pero vos tenés un equipo que jugó once partidos ganó nueve empató dos salió campeón está líder en la copa ¿por qué lo vas a sacar? ¿por qué lo vas a cambiar? probablemente en la consideración de Russo Zárate sea más que Soldano pero si el equipo te camina ¿por qué lo vas a sacar a Soldano? Zárate y Soldano son dos jugadores que hablan idiomas distintos para mí Zárate son dos cosas distintas pero Zárate le entra cuando no esté Tevez yo te de acuerdo pero si le entrenó a Cardona ahí entonces ¿cuándo va a entrar Zárate? si justamente Zárate está esperando a los veinticinio tiempo entra por Tevez veinticinio yo creo que pasa por ahí el minuto que vos quieras lo que vos decís porque hoy por hoy a ver lo que digo Russo encontró un equipo sin Zárate si vos ponés Cardona y ponés Zárate tenés que sacar al soldado y el soldado para Miguel en este momento con Zárate con Tevez o con el que sea es importante pero muchachos soldado es soldado pero discúlpeme hay otro soldado Bo también es un soldado sí claro por eso para mí Bo no va a jugar nunca para mí Bo es el soldado que puede reemplazar a Soldano esa es la lectura que hacen acá es Bo con Tevez Bo con Zárate pero si es que cuando sale Tevez va a entrar Cardona ¿cuándo va a entrar Cardona? ¿qué es eso? mapa de calor este es el mapa de calor de Soldano poca área que muestra poca área justamente que emparcha los lugares donde Boca necesita retorno componer líneas yo creo que yo creo que en la consideración de Ruso Zárate es como una especie de frutillita del postre y todavía estamos comiendo la cena ¿se entiende? ¿terminó el primer plato? ¿tuvo bien el primer plato? bien bueno ahora vamos a la cena esperá falta para la frutillita no la necesitas en esta conversación a ver Horacio no la necesitas no la necesitas bueno es su problema voy a tirar tiros al pichón como acostumbramos todos tiramos tiros al pichón para mi gusto este equipo de Boca tan firme de los 11 partidos sin perder no va a ser el equipo que va a jugar los partidos decisivos seguramente seguramente y está muy bien seguramente no va a ser este el equipo no va a ser el equipo que va a jugar los partidos decisivos de esta copa ¿por qué Horacio? el partido del otro día y los 3 puntos le dan la posibilidad de alternar y probar el jueves es una fiesta para Boca no, ahora sí puede probar puede hacer lo que quiera este equipo no va a ser el que va a jugar ¿pero en qué te basás y por qué Horacio? ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón? primero porque para jugar los partidos más importantes necesita más fortaleza necesita delanteros que sean delanteros delanteros y si no tiene el guancho el recambio que sirve para ayudar pero cuando sea cuando sean partidos decisivos no sé si van a jugar así Boca es el recambio de Soldano supongo que no yo creo que ellos creen que Boca puede hacer lo mismo que Soldano Boca es el recambio de Soldano hoy por hoy debe estar contando Soldano nada tiene que ver también Cardona es el el recambio de Villa y no tiene nada que ver uno con otro bueno perdón a ver la encuesta a ver la encuesta como está porque estaba 50 y 50 50.349 va cambiando cada vez que la ponemos se da vuelta con 5.000 me hace acordar un compañero que se da vuelta algo más de 5.000 votos River está un puntito arriba está totalmente parejo totalmente parejo la sensación que tiene la gente es una total paridad entre los dos equipos de acuerdo a esta muestra yo sé bueno ya sabemos que no son 4 millones de votos Horacio pero es lo que juntamos hasta ahora 5.000 sí Puchi sí Puchi sí Puchi lo de River es lo que vota y sí qué sé yo qué otro equipo se mantiene al margen qué otro equipo se puede meter para mí en esa votación hay gente que no es de Boca de River las encuestas tienen valor cuando votan tipos neutrales a mí me parece tal cosa o me parece tal otra las únicas encuestas son las el que tiene prendido la tenis para ver de qué cuadro sos y quién tiene pero si fuera porque si votan solamente los hinchas habría más de Boca que de River o sea que no votan solamente los hinchas votan otros bueno Tony querido Tony querido perdóname Bracito perdóname porque vemos si lo liberamos a Tony que sigue buscando ubicaciones sigue buscando dónde esconderse ahí está cambió de plano Tony y Tony novedades hay música ahí está ahí está lo ve hay música atención el gran protagonista de la no noticia de la mañana mediodía no va a venir Ángel Romero no va a ser gol no termina en gol no se ve por el barbijo pero le juro que me estoy riendo me causa gracia lo de la canción no va a venir y bueno nosotros como muchas veces nos hemos comido de la madre no la realidad es que bueno vamos a hablar en serio un minuto mientras nosotros estemos acá no quiere no quiere saber nada Ángel por aparecer porque está claro que no pretende hacerlo hacerlo público no pretende que se sepa vos decís que está a la vuelta que Ángel está con un Ángel está con Flow a la vuelta mirando no creo que esté a la vuelta pero sí bueno a ver hay gente de seguridad acá del edificio que debe hablar con Herrera y Herrera le debe decir mirá sí me dicen que están acá y bueno es lógico puede llegar a pasar eso por ahí está por ahí dando vueltas si no nos damos cuenta hay que camuflar tampoco tiene que ser tan dramático el tema tampoco vos decíle que no pensabas entrar a charlar con los dos pero bueno cualquier cosa igual más o menos para las 9-10 de la noche cuando esté terminando Sportia te liberamos exacto aquí estaré vamos a pedir una viandita y voy a hacer como hacía Mariano Luis Larre para camuflarnos y me despido me despido haciendo el el ascensor muy bien muy bien el ascensor muy bien bueno te quiero decir algo de Adam de posición de pelota me pasaron los datos ¿qué posición de pelota tuvo Boca contra Libertad el otro día por la Copa Libertad no sé si tanto Boca menos del 50 sí 80 61 libertad 39 menos de 50 pero que mal la manejó el 61 pero fíjense lo que Boca contra un equipo muy limitado con muchas dificultades Boca no tuvo mucho la pelota la tuvo poco muy poco igual igual cuanto más la tenía libertad más cerca estaba Boca pero 69 a 31 es mucho y menos peligro contra un equipo que la maneja bien cuidado bueno tenemos que hacer una pausa título de River en cuanto a la formación para el segundo encuentro de Copa bueno máximo dos dudas va con lo que puede en definitiva porque evidentemente me están diciendo que Gallardo casi que tiene un plantel muy diezmado bueno con lo que puede más Prato que se mete dentro de la consideración en un rato vamos a repasar y atento porque va a venir Lautaro Salucho aquí al aire de Superfútbol para contar algunas noticias de Racing que lamentablemente tiene que ver con jugadores que padecen físicamente pausa ya venimos IVECO Natural Power te presentó el momento IVECO del deporte queremos que veas lo que nos impulsa día a día recorriendo nuevos caminos mirando siempre hacia adelante porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él a través de nuestros vehículos GNC y GNL somos protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país investigando y desarrollando mejores tecnologías para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente IVECO Natural Power siempre fui un poco salvaje entonces rompí el concreto y lo reemplacé con jardines llenos de vida yo planto el futuro con GoDaddy lo comparto ¿cuál es tu sueño? construye tu propio camino Sandro López Lautaro querido ¿cómo te va? buenas tardes muy bien nunca más justo así que malas noticias para Rassi porque a lo de Matías Rojas que había sucedido durante el partido contranacional le sumamos esto que tiene que ver con Lisandro López se resintió de esta lesión de esta distensión en el recto anterior de su cuadricep izquierdo así que se lo pierde BKSS y por eso fue ensayando otras cuestiones en cuanto a la delantera y ya pensando en Alianza Lima la pregunta que surge lógicamente es ¿estaban justo los dos para volver o le faltaba tiempo de recuperación? lo cierto es que en la semana previa trabajaron con normalidad y lo que los mató fue el ritmo del partido a uno en el primer tiempo y a otro en el segundo sí, acá también hay una cuestión que yo solapadamente se los dije que por supuesto que no es algo que se le haga publicidad desde Racing porque es algo que tiene que ver con miradas distintas pero en el plantel entienden que los jugadores que el cuerpo técnico tomó la decisión de un entrenamiento demasiado fuerte y exigente y vos encontrás que en Racing desde que volvieron a las prácticas hubo lesiones de Lisandro López repetida de Rojas repetida de Chelo Díaz en algún momento Garret tuvo que frenar en algún momento Cristaldo Julián López una decisión del preparador físico del cuerpo técnico digamos porque decide el cuerpo técnico entero aplican los preparadores físicos de acelerar a fondo y de los jugadores que evidentemente es natural que después de seis meses sientan los problemas que tienen después hay que ver si están de acuerdo los jugadores con lo que decidió el cuerpo técnico o lo midan de reojo y simplemente tienen que acatar que creo que es lo que pasa no, si está de acuerdo el cuerpo médico con el cuerpo técnico es fundamental para mí y yo no sé cómo se mantuvo esa charla si el cuerpo médico estaba de acuerdo en el alta definitiva para los dos jugadores o si necesitaban un tiempo más lo saben las dos partes nada más el cuerpo técnico y el cuerpo médico para mí bueno voy a tirar una sensación para mí Lisandro López desde que llegó Becas S no encuentra una felicidad de juego yo estoy todavía ahora con las alegrías y las felicidades pero no veo que haya encontrado una satisfacción con lo que le toca hacer adentro de la cancha su peso su lugar ¿cuál es el rol? que le piden a Lisandro a Licha bueno yo creo que de acuerdo a lo mostrado por Lisandro López y de hecho en algunos partidos hasta por ahí no fue o fue cambio hubo un partido de Sacame hay un partido que le pide al técnico yo no termino de verlo todavía conforme ¿de qué juega Lisandro? ¿de qué juega Lisandro López? no el problema es que Becachese le pedía que juegue en el partido que le dice Sacame que después lo conversaron ellos Becachese le pedía que juegue de 9 adentro del área ¿y de qué juega Lisandro? no libre Lisandro es un jugador que hoy es segunda punta si vos querés atrás del 9 libre claro a esos tipos de jugadores ahora Becachese no entiende el fútbol así no claro ganó el partido con Racing así pero no entiende que a Tevez tenía que armarle un circuito especial y a mí me parece que en Racing no se le arma un circuito especial a Lisandro López Lautaro no no la verdad es que no de hecho contra San Lorenzo Diego iba a ser titular para nosotros para la prensa y a último momento se terminó confirmando que Reniero iba a jugar como única punta piensa cada partido como una batalla y en base a eso la estrategia bueno yo creo que no que no arma al plantel o al partido o a la estrategia en base a Lisandro López lo arma en base a Racing y muchas veces Lisandro López no genera o no tiene la posibilidad de convertir de hecho si mal no recuerdo creo que contra el 2i fue el último gol que hizo Lisandro López y ya ha pasado muchísimo tiempo una de las preguntas una de las preguntas por supuesto es si ese Lisandro López que con Coudet jugaba libre y había momentos donde retrocedía como un volante para dar una mano había momentos donde iba a buscar la pelota al lado del 5 jugaba como dueño del equipo no voy a decir como enganche porque no es posible un libre o un ataque pero exacto excelente un libre o un ataque jugaba de Lisandro López digo habrá que ver si acá hay dos cosas una a Becacese no le gusta eso es más un entrenador tacticista que jugadorista pero también el tema es si este Lisandro López está en condiciones de replicar eso que hacía de ser el dueño del equipo y de jugar por toda la cancha porque probablemente no está en condiciones de replicarlo y ahí Racing tiene un problema hoy el mejor delantero en nivel de Racing en realidad era en marzo y digamos el partido que pasó para mí es Reniero Reniero está bien agarré también pero ya está pasando un poco Reniero es el que le puede jugar digamos de área porque Lisandro López yo creo a ver lo que dice Martín yo creo que hace rato le puede ser ese 9 que vaya a buscar la pelota puede ser el soldano de Lisandro López para mí juega más en puntita de pie me parece que no es bueno pero podemos meter el sendario porque cabecea cabecea muy bien totalmente sin ninguna duda respetuoso mi comentario para mí Becacese es de esos técnicos que me cuesta entenderlos que son tremendamente trabajadores pero que normalmente ven cosas que en general la gente no igual Becacese en Racing pero perdón son adelantados le descubro cierta ironía para mí no es ni una crítica ni un elogio son más descripciones yo te voy a decir una cosa Becacese en Racing tiene una gran ventaja que cuando quiere hacer locuras Milito no lo deja porque cuando se debería la noche para ti tiene una gran ventaja y esa es una gran ventaja para quien tiene una gran ventaja a lo que dice Marcelo que es no pero yo me estoy subiendo lo que voy a decir vos decís que toma determinados a ese problema que tiene Becacese si es que es un problema tiene una gran ventaja cuando él estaba metiéndose en un laberinto Milito le agarró y le dijo el 4 es Pichu no es Montoya el 5 no es Miranda es el Chero Díaz acá se juega 4-4-2 y el día que tu equipo crezca podrás jugar como vos quieras mientras tanto o sea Milito es de lo mismo de los que más o menos normales o sea yo lo que veo que son muchas cosas que por ahí ¿qué se dice? ¿por qué le dijeron a Becacese? claro ese es el tema si Milito elige un técnico le gusta como técnico perdón laotaro abrazo grande perdóname a mí me gusta pero me cuesta entenderlo a veces abrazo grande puede ser creo que en algún punto lo de Milito tiene que ver con manejar tiempos como hablábamos antes hay momentos y momentos para determinadas cuestiones y tal vez mirando a largo plazo él entiende que lo de Becacese puede caminar pero tal vez en el corto necesita una muletita que es esta claro a ver los equipos juegan con jugadores de fútbol y Racing no tenía vamos a ver ahora plantel para jugar como quería Becacese o sea tenía plantel para jugar como se juega el equipo de Becacese 4-3-3 2 extremos 2 extremos generalmente cambiados apenas cambiada que van para adentro o sea no desbordan cuál es el 9 de Racing ¿Lisandro López puede salir de Racing? no es el ídolo máximo y un gran jugador y de qué juega entonces no lo contempla el esquema el esquema Becacese no contempla a Lisandro López para Milo todo empieza a ser un kilómetro cuando vos tenés que jugar Lisandro y uno que puede ser Citanich o puede ser Reniero o puede ser Cristaldo por eso te digo si bien Lisandro es un tipo que a esta altura tiene una cosa cariñosamente de viejito cacarrabia que se enoja o que se fastidia a mí me pareció que en los últimos tiempos había máscara de fastidio con respecto a un lugar en la cancha que no termino de encontrar o que no me terminan de dar o sea yo creo que este tipo tenía que entender que llegaba a un Racing donde yo soy Lisandro López todavía tengo algo para dar pero necesito que me armes algo para que yo pueda dar ese algo yo no me voy a sumar a una estructura donde ocupo la misma partecita que Cristaldo que Reniero que Garré o que Fertoli igual a veces la dirigencia utiliza a un entrenador para ir corriendo al ídolo y tal vez sea bueno no creo que sea el caso bueno pero si vos ves que Lisandro o sienten no está en un nivel como el que estaba antes sienten yo no estoy afirmando eso no creo que sea el caso no voy a decir el caso de Milito sabiendo que está Milito ¿cómo? puede ser Milito no el presidente claro bueno Horacito tenemos que hacer tenemos que hacer la última pausa estás ahí con el teléfono ¿qué estás viendo? no estoy viendo publicidades antiguas que me mandaron ah mirá ¿viste la mía? hay una que mandaron del año 92 fijate si encontrás una publicidad del chico que hacía la publicidad de Trinity un desodorante que ustedes por ahí no saben ni que existió en algún momento pero era de varones era de varones era de mujer ¿feminino? ¿era de mujer? ¿y amándola sería feliz? ¿hacer nomás? ¿hacer nomás? ¿hacer nomás? ¿hacer nomás? ¿dónde vas? ¿esto está saliendo al aire? ¿eh? ¿verdad de corcha? ¿y qué vendría a ser esto Horacio? digo para que la gente sepa ¿hacer nomás? ¿hacer nomás? una publicidad es antigua de 30 a 40 años atrás hace poquito me la mandó un amigo que no tiene que mandar o me mandan mujeres desnudas la última pausa Horacito te voy despidiendo ¿es conocido el amigo? ¿conocido mío? no, no, no ¿una persona famosa del mundo del fútbol? no, no no bueno es un conocido es muy conocido en otro ambiente en el ambiente del boxeo bueno pero no nada que teléfono te dejamos te dejamos última pausa con el llamado Horacio ya venimos ¿sabes? no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.